Bienvenidos a todos, Shalom, 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 saludos, bendiciones, les enviamos de nuestra parte a todos quienes nos acompañan, gracias por encontrar interés en algo bueno, algo positivo, esperemos poder traerles, entregarles con aquello lo que quizás estén en búsqueda de obtener, espero se nos brinda la oportunidad de serles de buen servicio, aquí con ustedes Razanon Sotseferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juda, de su Majestad Imperial Jalicelasi I y su Cristo Jesús Yeshua HaMashiach, vemos aquí la fecha, es miércoles, hoy es miércoles junio 28, 2017, son las 1 con 12 minutos AM, ahora vamos a continuar con esta quinta parte de nuestra presentación esta, la cual se ha convertido en una serie de videos, como mencionamos, esta es la quinta parte, parte número 5, en relación al libro de los jueces, como pueden ver en el pizarrón, una pantalla, tenemos aquí una serie de palabras en el Amárico, esto dice Metzhafen, libro Metzhafen, libro de, ahora para que todos sepamos y para que estemos correctos cuando hagamos referencia al libro de jueces en el Amárico, tenemos que saber por qué pues, y la razón que hemos empezado cada video con este detalle, con este pedazo de información es porque es lógico, de hecho yo hasta el mismo momento que empezamos a hacer el primer video de este estudio, yo hubiera suponido que Metzhafen, Metzhafen significaba en el Amárico o se podía traducir al libro de los jueces, y entonces no encontraba como, no encontraba como justificar el hecho que pues no me sonaba, no me sonaba como jueces, entonces dije quizás, Zafen, porque Ferrachochene, Zafene, Shoftim, o sea me basé más al hebreo, entonces reconocía el hecho de que en el Amárico no, como que no daba, no, no me sonaba como que jueces, pero el hecho que he aprendido un poco, unas cuantas palabras en el hebreo, y el decir jueces en, en, en hebreo es Shoftim, y derriba de la palabra Shafat, que es pues juez o juzgar, entonces quizás eso era lo que me hacía ignorar el obvio conflicto, sin embargo pues continuamos suponiendo que esto significaba Metzhafe, Metzhafen, y pues al resultar o al parecer pues no lo es, entonces por eso es que tomamos el tiempo en la introducción de cada uno de estos videos, ya son cinco partes, esta es la quinta, hemos tomado un minuto para hacer esa aclaración, porque no queremos que, que los compañeros pues supongan, así como nosotros lo hicimos por tan largo periodo de tiempo, que pues Metzhafe, Metzhafent se traduce directamente al libro de los jueces, no es así, sería Metzhafe, Metzhafent se traduciera más correctamente como Metzhafent, significando aristocracia, significando heredor, heredero, significando nobleza, noble, y pues como hemos mencionado, Metzhafent derriba de la palabra Mesfene, muy parecida, Mesfene significando, que era lo que significaba, príncipe, duque, Entonces, Mesfene, derribando, originando con Sefene, lo cual significa el dominar, dominante, significa, que más, era dominante, prevalecer, prevalecer, triunfar, reinar, Entonces, pues, ahí lo tenemos, Metzhafe, Metzhafent, el libro de los herederos, el libro de la aristocracia, el libro de la nobleza. Ahora, continuemos. Nos habíamos quedado, como dijimos al final de la presentación número 4, paramos el video para empezar con, aunque es el tema relacionado al libro de los jueces, pero, entonces, empecemos con la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando Israel hizo, buscó el consulto, o consultó con Jehová Dios, acerca de quién iban de ser los primeros en subir a pelear contra los cananeos, Jehová da por respuesta que juda, porque Jehová Dios ha entregado a mano de juda los enemigos. Entonces, ya hemos discutido cómo fue un error que Israel, pues, preguntáramos, ¿quién va a subir primero a pelear contra los cananeos? Pues, ¿qué tipo de pregunta es esa? Somos uno, uno somos, entonces, el esfuerzo es colectivo, y, pues, la pregunta indicaba, pues, a separación del cuerpo unido. Entonces, el primer error es suponer que alguien más debe ir adelante, subir a pelear nuestras batallas, cuando es el individuo, es responsabilidad propia llevar a cabo y ejecutar las órdenes. Pero noten cómo Jehová Dios dice, he entregado a mano de juda al enemigo, así es de que no había batalla, no había pelea, ya estaba hecho, sellado por Jehová Dios. Así no, al menos así no lo describe en los primeros versículos dentro del libro de los jueces, capítulo 1. Entonces, dejamos o finalizamos la última presentación, la parte número 4, diciendo que íbamos a empezar otra nueva presentación, la número 5, trayendo al frente el tema de que por qué escogió a juda. Y una de las posibilidades es porque el líder de juda es Caleb, y porque Caleb, por cualquier razón u otra, ha sido bendecido y afortunado de descender de una familia muy noble. Una familia que, pues, o sea, los nombres los cuales la representan, los mismos que se encuentran escritos en las sagradas escrituras, en la Biblia, testifican a la realidad de que Caleb desciende de una familia de nobleza. Entonces, es muy probable que por eso es que juda, la tribu de juda fue seleccionada para subir primero a pelear contra los cananeos, y a cual pelea, estando y dejó a Dios con nosotros, siendo que ya testificó o ya declaró palabra a nosotros, diciéndonos que a mano de juda ha entregado al enemigo. Entonces, Caleb. Empecemos con Caleb. A ver, ¿dónde nos quedamos? Caleb. ¿Qué significa Caleb? Ahora, una forma de, si nos basamos a la interpretación, la cual nos da por significancia a los diccionarios que podemos, pues, comúnmente referir o encontrar en el internet, son constantes en decir que Caleb significa perro. Ahora, perro, la idea de perro es, o desciende del ladrar o del atacar. Entonces, ciertamente esta es una posibilidad y sin duda sé que hay, pues, debe haber suficiente verdad detrás de esto, pero no es limitada la interpretación de tal manera. Ahora, nosotros quisiéramos, pues, mencionar que es posible, por ejemplo, en el Amárico, el decir que, k-e, o ka, significa venir de un lugar, de, o sea, por ejemplo, de Dios. Podríamos decir, k-e, o sea, de donde viene algo. Entonces, o también puede, de hecho, iré, voy a, voy a utilizar el diccionario en Amárico. Ahora, en el hebreo tal vez uno pueda justificar esta posición, pero es posible que a la vez igual sí pueda. Así es que buscamos mientras la letra K, y nos disculpamos mientras por delatar la presentación. Aquí tenemos que, vamos a ver, que, bueno, salir de, o lugar, descendencia de hecho, origen. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que, que, si utilizamos, pues, el principio, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si se alcanza a ver. Que, que, y aquí dice, pues, no se alcanza a ver muy bien, ¿verdad? Pero dice, en lugar, dice, fuera de, dice, de, es decir, de lugar de origen, de lugar, de descendencia. Entonces, si utilizamos eso en lugar de ka, o, de hecho, así se escribe, ka, ke, ka, y leb, leb es corazón. Entonces, de corazón, desde el corazón, o salir del corazón. Esto sería una interpretación o una significancia que, pues, nosotros la aplicamos utilizando conocimiento disponible a nosotros. No aseguramos que es la significancia, pues, exacta, pero así como ellos presentan la suya, nosotros la nuestra. Y no tiene nada de malo en el, porque, pues, perro, por ejemplo, en la calle o en el barrio, como diríamos algunos de nosotros, nos, especialmente en el inglés, pero nos hemos dado cuenta que en el español también, nos referimos uno al otro como perro, como perrito, porque, pues, el compañerismo, la, la lealdad de, de, lo, de la amistad que entrega el perro a su amo, a su señor. Ahora, vemos aquí que, leb, 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 buscamos, leb, y ya la pasamos, a ver. Entonces, tenemos por significancia, de, de hecho, leb, inteligencia o corazón. Y, bueno, eso es, pues, interpretación personal. Ahora, una de las cosas que, que debemos saber en relación a perro es que, en los tiempos antiguos, he leído, he escuchado que, el decir perro era, era una asociación que hacían los judíos con los gentiles, es decir, se referían a los gentiles como perros. Ahora, no es algo muy bonito lo cual decir, pero quizás tenga, tenga mucha verdad, y hay evidencia para sostener el clamo. Entonces, pues, la realidad no siempre es bonita, pero, pues, no podemos negar lo, lo negativo que hemos traído al frente. Así como aceptamos bien el positivo, también debemos de tener, pues, orgullo de lo negativo, porque a través de eso se presta la oportunidad para, para el aprendizaje, para el mejoramiento. Ahora, continuemos. Vamos aquí nuestros apuntes. Ahora, Caleb. Es importante notar que Caleb es de los, de los ceniseos. Ahora, he notado que en la Biblia en español escriben o pronuncian el nombre de distintas formas. He visto que, que lo pronuncian, seneseo, he visto que, que lo pronuncian senes, he visto que, que lo pronuncian, ah, olvidé la otra forma que es, que he escuchado distinta pronunciación. Pero, para que quede, pues, claro, el primer lugar donde encontramos referencia a, pues, no pueblo, pero la tribu o el origen de la familia de Caleb, encontramos la primera referencia a Cenes o a los ceniseos en el libro de Génesis capítulo 15. Y si no estoy equivocado, es, creo que uno de los últimos versículos, pero para afirmarlo con exactitud nos vamos a dirigir rápidamente a encontrarlo. Capítulo 15, libro de Génesis, versículo 19. Dice, los cineos y los ceniseos, y los setmoneos. Entonces, ahí tenemos la primera referencia a la familia que, de la cual desciende Caleb. Entonces, la razón que es importante, pues, mencionar este detalle es porque, porque Caleb es un gentil. Y, originalmente, no es, no es, no es, judío o irrealita, pero tampoco lo es nadie más en el mundo. De hecho, Abraham, en ese tiempo Abraham no era judío. ¿Por qué? Porque no existía una tribu de juda. Abraham era solamente un mesopotamio o era un, una, un, un sirio. De hecho, un sirio. Encontramos el testigo de esto en Hechos de los Apóstoles, si no estoy equivocado. Creo que en el capítulo 7, donde, donde Esteban da testimonio a esto, dice, este sirio a punto de, de, como de morir, algo por ese sentido. Y vamos a buscar la referencia. Vamos a, a intentar traer la presentación de la forma más completa que podamos. Aunque puede ser, pues, enfadoso, porque se requiere tiempo para, para, pues, repasar los versículos, pero vale la pena. Porque, como dijimos, esta presentación, enseñanza, que se ha convertido en serie de videos, es para nuestro aprendizaje personal, así como lo es con ustedes, quienes nos acompañan. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, dice, Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Jarrán, veamos aquí, veamos aquí, creo que, eh, simiente, traspasado a la tierra, Jarrán, veamos, oí, y Gloria apareció, creo que, dice, mas yo juzgué, dijo, dijo Dios, mas yo juzgaré, dijo Dios, la nación, la cual será, esto no es, bueno, creo que me equivoqué, quizás aquí no encontramos la referencia, pero, la verdad que ahora sí me falló, asentar, después simiente, ¿dónde leí esto? pues, Sirio, listo de perecer, creo que era Abraham quien dijo esto, el príncipe de los sacerdotes dijo entonces, es esto así, y él dijo, varones, hermanos, y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Jarrán, y le dijo, sal de tu tierra, y de tu parentela, y ven, a la tierra que te mostraré, entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Jarrán, y de allí, muerto su padre, le traspasó, a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, mas le prometió, que se la daría, en posesión, y a su simiente después de él, no teniendo hijo, y hablóle Dios así, que su simiente sería extranjera, en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y maltratarían por cuatrocientos años, mas yo juzgaré, dijo Dios, la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán, y me servirán en este lugar, dice, y diole el pacto de la circuncisión, y así Abraham, y tendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, y ese a Jacobo, o a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas, pues como que no, y quizás no voy a encontrar, y estoy seguro que sí está en este capítulo, pero pues, me doy por vencido, y quizás estoy completamente equivocado, pero recuerdo, recuerdo que hay una referencia en las escrituras, que dice, Sirio, o sea, cerca de parecer, o sea, como que ya estaba a punto de, de darlas, y bueno, retiro lo dicho, quizás esté equivocado, pero, el punto es de que ni siquiera Abraham era, era judío, ni siquiera Abraham era, más que una persona común y corriente, así como todos los mesopotamios, ahora, por este lado, todos somos gentiles, todos somos de las naciones, y todos descendemos de, de Noé, y más allá de, de Noé, de Adán, pero tenemos hoy la oportunidad, de descender, de arriba, de Dios, entonces, continuemos, y todo esto para, pues, dar referencia, o dar luz al hecho que Caleb, se puede decir que, en los tiempos antiguos, hubo, hubo un momento en la historia, en donde Caleb, su familia, no era necesariamente, irrealitas, o judíos, se podría decir, entonces, algo ocurrió, al pasar el tiempo, se acopló con la, los ceneceos, y los ceneos, se acoplaron con israel, hubo intermatrimonios, me imagino, hubo conversiones, hubo asimilanza, hubo asociación, y, eventualmente, hermandad, compañerismo, y unión, habiendo dicho todo eso, lo que, lo que sí queríamos hacer, un poco diferente, es hacer unos repasos, acerca de, de las referencias, que, unas cuantas referencias, que encontramos en el Nuevo Testamento, las cuales, hacen mención, de la palabra perro, y, y, y hacemos esto, para, para, incrementar en conocimiento, y posibilidades, y, y preparar el camino, o, plantar una semilla, que pueda dar, mejor fruto, y, lo hago con propósito, más, que, está la, existe la posibilidad, que, que, seamos sorprendidos, incluso, con más, pero, empecemos con, con, al menos algo, así es de que, vamos a, comunicar, unas cuantas referencias, dentro del Nuevo Testamento, y, empecemos con, el Santo Evangelio, según San Mateo, disculpen, olvidamos mencionar, referencias en el Nuevo Testamento, en relación a la palabra perro, para, pues, no sé, intentar, y, a ver que, que aprendemos, y, la primera referencia, la encontramos en el Santo Evangelio, de San Mateo, como, habíamos mencionado, capítulo 15, y, nos vamos a dirigir, al versículo, 26, y 27, tenemos aquí apuntado, nuestros, en nuestro cuaderno, así es que, Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 15, versículos, 26 y 27, y los, y estos dicen, así, el versículo 26, empieza diciendo, y respondiendo, bueno, quizás sería, veamos, 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 bueno, no, 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 si vamos a, solamente repasar, el versículo 26 y 27, y dice, y respondiendo, él, dijo, no es bien tomar el pan de los hijos, y echarlo, a los perrillos, y ella dijo, sí, señor, más los perrillos, comen, de las, mijagas, migajas, que caen de la mesa, de sus señores, entonces, respondiendo, Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo, como quieres, y fue sana su hija, desde aquella hora, interesante, porque le dice su hija, muy curioso, muy interesante, pero el punto, es que, unos versículos, anteriormente, de hecho, para ser exactos, sería, el versículo número, bueno, vamos a empezar, con el número 23, dice, más, él no le respondió palabra, quizás, sería mejor, empezar con el, con el número 22, dice, y he aquí, una mujer, cananea, que había salido, de aquellos términos, clamaba, diciéndole, señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija, es malamente, atormentada, del demonio, bueno, hacemos corrección, dijimos que era, interesante como, se le dice, su hija, pero ahora, vemos la corrección aquí, y damos gracias, al más alto, por hacernos, que, que retrasáramos, los pasos, para, hacer la corrección, la referencia, a hija, no era Jesús, hablando de la mujer, sino era de, del escritor, el apóstol San Pablo, digo, disculpen, el apóstol San Mateo, hablando, de la hija, de la mujer, que, obviamente, fue hecha sana, la cual era atormentada, por demonios, ahora, vamos a, tomar la oportunidad, para mencionar, que, al resultar, parecer, es confirmado, y, algo muy conocido, internacionalmente, que, pues, el apóstol San Mateo, cuando los apóstoles, hicieron, echaron suertes, para ver, que apóstol, o que regiones, les correspondían, a cada uno, de los apóstoles, para que fueran, adelante, o avancen, en camino, para evangelizar, las regiones, que, les, que les tocaba, cada uno, por suerte, resulta, que al apóstol San Mateo, le tocó, el, la suerte, de Etiopia, entonces, se sabe, y está muy bien documentado, que, el apóstol San Mateo, permaneció, mucho tiempo, en Etiopia, hasta que, eventualmente, fue, asesinado, y, y sufrió, una muerte, como martirio, en Etiopia, entonces, muy interesante, pero, regresemos, al, al tema, ahora, tenemos que mencionar, la razón, incluso, que, Jesús Cristo, no le responde a la mujer, es porque es cananea, entonces, cuando la mujer cananea, le, se refiere a Jesús, como hijo de David, este es un rechazo, de parte de Jesús, porque no le puede responder, siendo de que, los, los extranjeros, o más bien, los gentiles, no tienen, conexión, o relación, a él, bajo ese título, hijo, hijo de David, entonces, es, posiblemente, hijo del, del hombre, hijo de hombre, hijo del hombre, a través del título, cual, quizás, Jesús, el Cristo, hubiera respondido, y esta es una tecnicalidad, pero, pero hay, documentación, para, para sostener, el clamo, o sea, los nombres, son apropiados, de acuerdo, a la circunstancia, y la situación, y pues, llevan, en sí, los nombres, llevan, significado, y, representación, y, responsabilidad, y, jurisdicción, y, pues, no pueden ser, son títulos, pues, los nombres son títulos, y significan algo, y no pueden ser utilizados, fuera de, de su, de lo que, lo que compone, el nombre, de lo que es compuesto, así es, de que continuemos, dice, más, él, no le respondió, palabra, entonces, llegándose, sus discípulos, le rogaron, diciendo, despáchala, pues, da voces, tras nosotros, y, él respondiendo, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas, perdidas, de la casa de Israel, ahora, no estoy seguro, pero, me parece aquí, que los, los discípulos, o sea, enfadados, cuando dice aquí, despáchala, no sé qué significa eso, despachar, si no estoy equivocado, significa el dar orden, que vayan para acá, vayan para allá, o sea, el, el enviar, como despachador, creo, o sea, un despachador de troques, les da dirección, y les da instrucción, a dónde deben de ir, y los envía, por su camino, pero, lo que me da curiosidad aquí, es que los discípulos, le hayan dicho esto, pues, da voces, tras nosotros, entonces, me da la impresión, que quizás, le están diciendo, oye, o sea, hazle el paro, ayúdala, haz lo que quiera, para que ya se largue, para que se vaya, porque, y suponemos esto, porque la respuesta, que da Jesús, dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas, de la casa de Israel, o sea, si hubieran significado, los, los discípulos, que no más, o sea, dile que se vaya, entonces, qué necesidad, de especificar, que, él es enviado, a servir, prácticamente, se puede interpretar, de esa manera, que no es enviado, sino a las ovejas perdidas, o sea, para cuidar, de las ovejas perdidas, de la casa de Israel, entonces, ella vino, y le adoró, diciendo, señor, socorro, socórreme, y, respondiendo, él dijo, no es bien, tomar el pan de los hijos, y echarlo, a los perrillos, y ella dijo, sí señor, mas los perrillos, comen de las migajas, que caen de la mesa, de sus señores, entonces, respondiendo, Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho, contigo, como quieres, y fue sana, su hija, desde aquella hora, ahora, esta es la primera referencia, y vamos a, pues, dirigirnos, a la segunda, y se encuentra, en el, santo evangelio, según San Marcos, capítulo 7, y, versículo, 27 y 28, capítulo 7, santo evangelio, según San Marcos, versículos 27 y 28, el 27, inicia diciendo, y bueno, ya aprendimos la lección, no vamos a cometer el mismo error, vamos a empezar, desde, desde, el versículo 24, el mismo dice, y levantándose de allí, se fue a los términos de Tiro, y de Sidón, y entrando en casa, quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija, tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino, y se echó a sus pies, y la mujer era griega, interesante, siro, sirofenisa, de nación, interesante, fenician, sirofenicia, ok, sirofenicia, de nación, griega, siro, de siria, sirio, como mencionamos, hace, en el principio, en la presentación, más o menos, o sea, al transcurso, de la presentación, que Abraham, era un sirio, voy a tener que revisar eso, pero, bueno, el punto aquí, es que sirio, y, y fenicia, de fenicia, ahora, fenicia, es una isla, en el mediteriano, en el mar mediteriano, y, la razón, que me llama la atención, esto es porque, 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 los fenicios, se decían llamar, cuchitas, o, más bien, etíopes, ahora, griega, ¿por qué? ¿por qué se le dice griega? De acuerdo a nuestros estudios, el término, lo voy a tener que revisar, si en el, si en el griego, no dice griega, y dice, heleneis, helenais, o, helenes, helena, como, helenista, helenista, helenistis, si la traducción, del griego, dice, heleneistis, entonces, es muy probable, que era ella, como un tipo, mitad irrealita, o sea, o sea, mezcla, mezclada, porque, el término, helen, heleneis, o sea, era, era un apodo, para, para judíos, en el, en el exilio, en la expulsión, en el extranjero, esparcidos, judíos, nacidos, en otras naciones, y no, en, en, judea, propio, ahora, punto, interesante, importante, pero aparte, y, y vamos a, a repasar estos, estos detalles, porque, nos llama a la curiosidad, estos, estos, particular, particularidades, ahora, continuando, dice, y, rogaba, que, echarse, fuera, de su hija, al demonio, mas, Jesús, le, dijo, deja, hartarse, los hijos, porque, no, es, bien, tomar, el pan, de los hijos, y, echarlo, a los perrillos, y, respondiendo ella, y, le dijo, sí, señor, pero, aun los perrillos, debajo de la mesa, comen, de las migajas, de los hijos, entonces, le dice, por esta palabra, ve, el demonio, ha salido de tu hija, y, como fue a su casa, halló que el demonio, había salido, y a la hija, echada, sobre la cama, bueno, esta es la segunda referencia, ahora, nos dirigimos, al santo evangelio, según San Lucas, capítulo, dieciséis, y el versículo, veintiuno, y hay otras referencias, donde, se encuentra la palabra, perrillo, o perro, en el Nuevo Testamento, pero, solamente seleccionamos, unos cuantos, unas cuantas, secciones, no, no vamos a repasar todas, pero, pues, continuemos, santo evangelio, según San Lucas, capítulo dieciséis, versículo veintiuno, empecemos, con el versículo, a ver, con el versículo, diecinueve, dice, había un hombre rico, que se vestía de púrpura, y de lino fino, y hacía cada día, banquete, con esplendidez, me estoy equivocando, este es el capítulo dieciséis, la referencia, ah, sí, 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 estamos correctos, continuando, dice, había también, un méndigo, llamado Lázaro, el cual estaba echado, a la puerta de él, lleno de llagas, y, deseando hartarse, de las, migajas, que caían, de la mesa del rico, y aún los perros, venían, y le lamían, las llagas, y aconteció, que murió el méndigo, y fue llevado, por los ángeles, al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, vamos a pausar, muy interesante, ahora, vamos a leer, la última referencia, y curiosamente, está en el libro, de la revelación, Apocalipsis, capítulo, veintidós, versículo quince, veamos aquí, bienaventurados, el versículo catorce, dice, bienaventurados, los que guardan, sus mandamientos, para que, para que su, su potencia, sea, en el árbol, de la vida, y que entren, por las puertas, en la ciudad, mas los perros, estarán fuera, y los, hechiceros, y los, disolutos, y los, homicidas, y los, idólatras, y cualquiera, que ame, y hace mentira, yo, Jesús, he enviado, mi ángel, para daros, testimonio, de estas cosas, en las iglesias, yo soy la raíz, y el linaje, de David, la estrella resplandeciente, y de la mañana, es muy interesante, ahora, tengo, tengo, tengo que decir, que, basándonos, o sea, bajo el contexto, dentro del contexto, del resumen, de estos estudios, acerca del libro, de los jueces, principalmente, en este caso, acerca de Caleb, de corazón, perro, de corazón, perrito, mejor amigo, fiel amigo, de su amo, de su señor, tengo que decir, dos cosas, en un momento, de dificultad, aunque la verdad, no era momento, de dificultad, porque, nos encontrábamos, en lujo, pero, aquí, en la ciudad, de orovil, y de hecho, se llamaba, la ciudad de ofir, que significa oro, pero, cosa a punto de parte, aunque, es interesante, en su propio, respecto, pero continuemos, había un reto, una amenaza, de que, la presa, que detiene el agua, podía destruirse, y pues, inundar la ciudad, entonces, fuimos, pues, avisados de evacuar, y nos, fuimos enviados, hacia el norte, y entonces, habitamos, la ciudad de Chico, aquí en el norte de California, y fuimos, pues, afortunados, a través de la voluntad, y gracia de Jehová, nuestro Dios, y a través de Cristo, de la verdad, se nos, se nos ofreció, una, una de esas trailas, que, que se llevan, las gentes de viaje, o sea, con cama, y baño, y todo eso, con todos los lujos, aparte de la casa, de aquellos, quienes nos, nos recibieron, las puertas, están abiertas, para utilizar, pues, los, las cosas, de adentro del hogar, entonces, y todos, y fue, esta casa, y esta gente, fueron, los maestros, de, de, los hijos, aquí, de mi hermana, mayores, incluso, del pequeño, con excepción, de, 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 la niña, entonces, todos los maestros, nos invitaban, a cenar a su casa, una noche, esto y lo otro, entonces, no hubo sufrimiento, para nada, de hecho, una de las cosas, que pasaba por mi mente, que era, muy posible ser, un obstáculo, para nosotros, en el futuro, o que sea, la enseñanza, que quizás, no aprendimos, o que era, la bendición, la cual no pudimos, agradecer, o reconocer, algo que me pasaba, por la mente, era, de cómo explicar, qué tan afortunados, somos a, a esta juventud, esta generación joven, cuando, estamos en, en lo que, estamos clasificando, como peligro, o, o una posición de, o un estado de, de, cómo se dice, cómo se dice, de refugiado, pero las condiciones, son tan, tan, o sea, tan abundantes, en riquezas, y tan cómodas, que, creo que no estamos, aprendiendo, que esto pudo haber sido, realmente, una situación grave, fea, e incómoda, y de sufrimiento, pero bueno, sea como haya sido, el punto es que, a ver, a dónde vamos con eso, que estando en la última casa, donde, donde, permanecimos, en la última cena, antes de, de pues, regresar aquí al hogar, ya que se, se, pues, comunicó a través de los medios, de radio, y televisión, que, que ya era, que ya se declaraba, un poco más seguro, para poder regresar a, a la ciudad, donde habitamos, donde vivimos, entonces, estábamos en la casa, de, también maestros, de la misma escuela, que brindó mucho apoyo a nosotros, y, la señora, está casada con un, rootsman, diríamos, o sea, kamaiquiño, es, es, hombre del, del campo, eh, hombre, que trabaja la tierra, se, identifica con, Rastafari, aunque, a través de la música, entonces, el conocimiento, como una fe y religión, pues, realmente no, no sabe, pero, ha obtenido mucha sabiduría, al pasar los años, pero, eh, al fin de cuentas, que terminamos, la sesión con un, con un bingy, tocando bingy, y, 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 toda mi vida, lo he visto con mi perro, eh, siendo como es, pero, por cualquier razón u otra, que, jodos, me permitió, realmente, recibir, lo que estaba, testificando a través de mis ojos, y, realmente, eh, pues, eh, beneficiar, de, o sea, realmente, comprender, lo que estaba viendo, en su totalidad, y, me di cuenta que, los perros, no dejaban de, de, no dejaban la mirada, de la posibilidad, que cayera, un pedazo de lo que comíamos, y, el momento que caía algo, encima y sobre, de, la, la, como dicen, magajas, que caían, a, a consumirla, entonces, me puse a pensar, bueno fuera que nosotros, de la misma manera, deseáramos obtener, nutrición, o alimento, de el, quien nos los, proporciona, Jehová, nuestro Dios, o sea, que bendición, el disfrutar, de, compartir un alimento, el cual, quizás, no hubiera existido, o no hubiera, sido posible, disfrutar, pero, deseando, con todo, ejerciendo fe, en que quizás, se le caiga, un pedazo de comida, al señor, de la mesa, y tan solo, una pequeña porción, del alimento, siquiera un pedazo, y luego, tendría yo, la oportunidad, la bendición, y la buena fortuna, de probar, las riquezas, de las cuales, se, se llenan, o se hartan, estos señores nuestros, en la mesa, y quizás, tomaríamos, ese, esa, esa pequeña porción, de alimento, que haya caído, de la mesa, de los señores, y de sus hijos, quizás, aprovecharíamos, la nutrición, de una manera, más sincera, más pura, y más completa, sabiendo que, quizás, sea lo único, que, que recibamos, que caiga de la mesa, quizás, no cae nada, de la mesa, esa noche, pero los ojos, puestos, en que, si existe la posibilidad, ahí estamos, listos, para, para recibirlo, y, no desperdiciar, incluso, lambiendo el, piso, después de que, ya se haya consumido, el pedazo de alimento, que cayó de la mesa, entonces, nos pusimos a pensar, pues, quien diría, si así fuéramos nosotros, teniendo todo, no tenemos nada, quizás, no teniendo nada, podríamos empezar, a tenerlo todo, entonces, en este caso, yo diría, que, perro, prefiero ser, de corazón, porque, aquí, en el libro, de la revelación, dice, bienaventurados, los que guardan, sus mandamientos, para que su potencia, sea en el árbol, de la vida, y que, entren, por las puertas, en la ciudad, ahora dice, más los perros, y me incluyo yo, orgulloso de serlo, estarán fuera, y los, hechiceros, y los, disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera, que ama, y hace mentira, ahora, yo tengo que, testificar que, yo soy el perro, este, del cual se habla, que está afuera, y el hechicero, y el disoluto, y el homicida, y el idólatra, y yo soy quien amo, y hago mentira, y no es, no es, no es broma, y no es, parte del show, es, es con toda sinceridad, es lo que es, porque quien diga, que no hay mentira en él, hace, a Dios, un mentiroso, quien diga, que no ha pecado, o que no hay pecado en él, dice, Dios ser mentiroso, y Dios, no es, quien, anda con mentiras, pero saben que, tal vez solamente, como perro, como hechicero, como disoluto, como homicida, como idólatra, como uno que ama, y hace mentira, apenas estoy entendiendo, empezando a entender, que debería, querer, lo que es bueno, así como un perro, quiere, la buena comida, que quizás, caiga, o no caiga, de la mesa, de los señores, y sus hijos. Amén.